Siento un buen león, grito, laditeados Siento más rico, si no se planifica Dame solo un ladito, dime dónde tú vienes, baby Si te llamo y no le doy, te salva ya Si te pregunto, no hay que tener más callado Siento más rico, si no se planifica Voy de lo mismo, dime si pasa un volteador Ahora, que estoy loco cuando soy yo sola En alguna parte estoy yo sola Si me dices ven, vamos de cero a cien Dime si paso por ti ahora Dime si me estimo cuando soy yo sola Siento que alguien me controla Voy de lo mismo, dime si me dices ven Vamos de cero a cien, ven Voy llegando a las señales, pero a la otra señal Te confesaste todo y no hay nada que hablar Voy a amarte, madre, todo que sé, cabrón El último me dice la tienda, yo me dice en dos de la noche Es una vez que fuera, baby, tú sé que no me quedes Si te detrás de la frente, tú sé que es lo que sientes Voy a amarte, madre, todo que sé, cabrón El último me dice la tienda, yo me dice la tienda Tengo un programa de placeres para ti, sus comerciales Cambiando los canales, conciando un botón de la nave Y tú quieres pinta de party, padre cuando se cabe Cuando ella es tu marijada, tu pareja tiene la cara Ahora, vamos de cero a la tienda, yo me dice la tienda Y tú sabes que a mí me gusta la tienda, yo me dice la tienda Se pone en un caso de que razón Dime si pasa por ti ahora Estoy loco por pasar las horas Tiene alguna parte, estoy yo sola Si me dices, ven Acabo de cero a cien Dime si pasa por ti ahora El tiempo de cero a cien En un caso de queная Me consulta Quiero que te abres Si me dices de Vamos de cero a cien Baby De cero a cien Baby characteristic Y tú quieres pinta Boy, yo me dio Dime si pasa por ti ¡Ay!